Sintonizas youtube.com Proyecto Sonidero A bailar Escúchala El Capone de Apatriaco Hoy con nosotros Karen La Sabrosura Mi esposa Oye A esa paliva Todo el barrio de Los nazis Cuauhtemay Camino y Mauricio Ese burro Pero después de tanto tiempo Esto se llama Arrepentida Aquí iniciamos Ese Pedro y los Miskis de la raza El famoso Marino Hoy está con nosotros, gracias Toda la escuela de tiro Tú quieres arrepentirte Tú quieres olvidar El Club Buenos Aires Y ahora vienes a mí Hasta para el Chico López Betas y Betas C.C.T.P. Mal famoso Mauricio Hoy con nosotros, dice Vamos a bailar ¿Cómo se llama? Quizás no te des cuenta Que todo te... Con procesador Y ya yo Transformate El famoso sensei Todas las escuelas de tiro Sí señor Así se llama Arrepentida Arrepentida tú entras Todos los peques de la raza Así se llama Mamita y la rumba Así se llama La salsa Dice Arrepentida tú entras Oye mamita y la rumba Ándale señor ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a bailar? Todas las entradas de la brocha Yetta Rojo Roger Tortas González Sonny Heriberto Chilogas Colmillos Calúa Ese paquito Siempre la barrancomanía El Tremendo Papas Adel Marino Adiós 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 El Marino y su esposa Adiós Adiós ¿Qué cosa? Ese pepino Palibar Con la mano de la prensa nacional ¿Cómo se llama la salsa? Dice Arrepentida Ajá Adiós 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 Doble M Badalena Michuca Todo el barrio de la Marrana Arrepentida Arrepentida Los dioses de la descarga Sala ¿Cómo se llama? Arrepentida Sabor Arrepentida Suena A esa para Arán Para Quimera Toda mi gente de Cotepec Hoy con nosotros Arrepentida Esos lobos y el cazón Toda mi gente de Zacateco Los zorras De Zacateco Para Tania Bombón Doña Díaz y Club Miami César La Voz César La Voz Adiós Alberto Romerito Alberto Romerito Hoy con nosotros Dice Se llama Arrepentida Ajá Estrellas de Cuba David Todos los satélites de la Navos Arrepentida Dice Todos los regañados Richard Gussabo Gussabo Junior La Coya Y Zacateco Se llama Arrepentida 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 Ruta 58 Arrepentida Tú entra Adiós Oye mamita Y la de Zacateco Se llama Arrepentida Así se llama Arrepentida 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 Ese Pimpón Y los traviesos Oye que rico Adiós Adiós Hasta para el Club Venezuela Hoy con nosotros Transformate El famoso burro La doble R Hoy nos acompañan mis carnales Toda la nueva voz Los hermanos Rivera Allá nos vemos en Tepisa 14 de octubre Allá Ay mira que la rumba Arrepentida Arrepentida Ahí está para mi amiga La nena Ahí en la Ramos Villar Arrepentida Charoncita Saludos Arrepentida Adelio Marino y su esposa Fernando Latino Adiós Adiós Ya se va la salsa Adiós Un saludo para ti Carnalcita Adiós Pa'l Pinocho Ajá Jimmy y sus elementos Ese bicocho Ahí está para la famosa China Ya se va la salsa arrepentida Se acaba Ese trependido se alarramos y ya Ya se va la salsa dice Hoy es un día arrepentida Arrepentida tú vendrás Arrepentida tú vendrás Ya se va Arrepentida tú vendrás Con la cesta de la preferida Te invito a bailar Arrepentida tú vendrás Que rico Se va Continuamos adelante para todos ustedes en ese lugar Amigos nuestros Hecho en la colonia Morelos de Pito Nos vemos el 28 de octubre en la Vergel de Guadalupe con sonido Caribe 66 y ya estaremos Y por supuesto el 14 de octubre festejando 60 aniversario en los mercados de Tepito Sonido La Changa Caribe 66 Sensación Caney La Nueva Voz Lopita La Cigarrita Y Ángel Campos Allá nos vemos el 14 de octubre a partir de las 12 del día Bueno pues amigos ahora vamos a trabajarle una guarachita a la gente que está con nosotros En este programa por supuesto a la gente que está bailando con nosotros en esta gran ocasión Todos los temas ricos que bueno pues hoy la vamos a dedicar a la gente presente en este programa Porque hoy venimos a pues dedicarles un tema de la música de guaracha Un estreno para toda la gente de los discos que bueno pues le hemos robado a Don Campos durante muchos pero muchos años Vamos a bailar el tema que se llama Ublabladú de la música en 45 revoluciones Para la gente guarachera, la gente que le gusta la música sabrosa en este lugar Hemos preparado algo diferente y con gusto se lo dedicamos a la gente que está con nosotros En este lugar Vamos a bailar Vamos a bailar Ublabluda Somos nosotros Un gol de saludos dice Ublablaremos Ándale Sergio Y ustedes Vamos a bailar Yo soy Ublablada Ese John D.D. se abre la nueva voz. ¿Cómo dice? Ese es el tema para Richard D.V. El famoso mimoso. ¡Adiós! La madrina Mayra. Nosotros. La niña. Ander Hiberto. Destructores del Monturro. Así se llama. Nosotros. Para Uli Mix. Ulises Mix. Rumba y salsa. Y el señor Duran. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Audimix.com Memo y los amantes de la noche. Dice. Tu. 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 Póngale sabor. Tu. Eso se llama la blatu. Tu. 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 ¿Cómo se llama? A esa para el amigo Héctor con la banda de sonido Alfa Vamos a bailar Ese burrito ¿Qué cosa? A esa para el amigo Geo Lexi Su y su esposa con la voz de huevos Transformate A esa para el con la banda de Cristal el hombre de los audívoros Escuche como se dice ¿Cómo se llama? Esa es la música chula Discos Campos en Tepito Audimix.com Palaburgo Rurro al revés Póngale piano Sergio Arroz o Paso Lovi Dioses de la descarga Estachi Todos los peques de la raza Salud Salud Ya llegó ya hasta aquí La chaparrita Luisa Sí, señor Y yo en Tepito Campos Salud Salud ¿Cómo se llama la guaracha? Póngale piano Qué bonito se escucha Pille Miranda Póngale Súbale Póngale Póngale piano Hasta que se revierten las bocinas Póngale piano No hay pedo No son mías Aya Ese Brian y los chamacos del Callejón Hoy y siempre y para siempre Póngale piano Póngale piano Póngale piano Y yo en Tepito Campos Póngale piano Póngale piano Póngale piano Proyectosoligoro.com Póngale piano Hoy es aniversario Más de 100.000 suscriptores Póngale piano Póngale piano Y vamos por más Póngale piano Póngale piano Póngale piano Póngale piano ¿Cómo dice? Ándale pal famoso Kimberly El ingeniebrio de luces Che borracho ¡Venga César! Sonido de alcohol Para Sonny Rafaez Con mucho amor ¡Adiós! ¡Venga lo bonito! ¡Piano papá! ¡Eso! 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 Para Tremendísimos papas Adelie Póngale Adelie Póngale Adelie Póngale Le rascó los huevos a León Oye ¡Eso! ¡Eso! Yo estaba tranquilito y parado Y le vino a rascar los huevos a León Oye Saúl para Anany Para Quimera Aseo para Iván Cuauhtepé Todos los nazis, todos los sonidores del barrio, Barco Carlos y el Ballester, otro cachito dice, Pachuco, la chaparrita Luisa, esto es, DJ Núñez Campos. Ya se va, ya se va, ya se va, ese duque si la osa, se va, se va, se va, se va. W, W, BAP. Hecho en la colonia Morelos de Pito. Pachuco, Pachuco. Pachuco, Pachuco. Bueno pues amigos nuestros, estamos muy contentos de saludar a todo este público hermoso, maravilloso, que bueno pues hoy se ha dado cita para celebrar al proyecto sonido.com, donde la verdad los encontramos muy contentos de ser partícipes de este programa, de este cartel el cual se ha formado para que usted goce de algo diferente y con un toque clásico, como lo es el señor Pedro Pérez, sonido superdenk en esta gran programación. El audio, la iluminación, la música y el video del señor Pille Miranda, la excelencia, al cual le agradecemos que nos deje volar en las bocinas en este programa. Por supuesto en cabina, mi amigo Sensación Barranco, Beto y el famoso Moy y naturalmente un servidor Ángel Campos en este programa, donde estamos trabajando con música sabrosa. Queremos agradecer también a la gente de discos Benji, Juanito, que está con nosotros grabando este programa, que por cierto lo van a tener a la venta el próximo día, sábado. Bueno pues amigos nuestros, nos restan dos melodías para darle paso al dueño y propietario de este audio, Pille Miranda, la excelencia. Ahora vamos a hacerlo tranquilito con un estreno que hemos traído desde, pues nada más y nada menos, desde Venezuela para toda la gente que está con nosotros. Un estreno para que lo grabe discos Juanito, un estreno para que lo grabe el Geo, Richard TV, para que lo grabe también, pues toda la gente de casa del Proyecto Sonidero. Bueno, porque es un tema que le vas a dedicar a esa mujer que traes a tu lado y que tanto amas. Dedícasela a tu novia, a tu esposa, a tu amiga, a tu amante, a la chavita que te gusta en esta gran ocasión, porque se llama De Ti Me Estoy Enamorando. Una grabación que le vas a dedicar a esa persona que tanto amas y con gusto y cariño se la voy a dedicar a la mujer de mi vida, a mi esposa Karen, que hoy nos acompaña como siempre en esta gran ocasión. El tema se llama De Ti Me Estoy Enamorando, la música sabrosa, romántica, saldrescate de la salsa celar en esta gran ocasión. ¡Bailamos! Vamos agarrando una salsa bonita, el tema se llama y se titula De Ti, De Ti Mi Amor, Me Estoy Enamorando. Campos me excita. Una última mirada, silencio que no acaba. Una lágrima, diciendo adiós. No te vayas todavía, que aún no están haciendo el día, no te vayas vida mía, que sin ti no hay luz. ¿Qué cosa? Por ti, enamorado. ¿Así se llama? Por ti, enamorado. Enamorado de ti, mi amor. Yo no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte. ¿Cómo se llama? Por ti, enamorado. Ale, Brian, Ani, Bebo, Ulises. Enamorado. Ah, rumba y salsa. De madrugada, de besos robados. Pero es amor, si mañana. Así se llama. Y ahora sigo esperando. ¿Qué quedé? Sin saber cómo ni cuándo. Ese tema para abrazarme. Serás para abrazarme. Los amantes de la noche, mejor. Vuelve pronto, amiga. Hablaban de la escuela de tiro. Que me está quedando en el frío. Vuelve pronto que en mis noches no hay luna sin ti. ¿Cómo se llama? Por ti, enamorado de ti. Enamorado. Así se llama. Sin ti, yo no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte. ¿Cómo se llama? Por ti, enamorado de ti. A esa para la chica sensación. Amor de madrugada. Para la gente del Club Venezuela, bienvenidos. Es amor, si mañana. Adiós. Un locamente preso de tu amor. El famoso tropical Pérez. Es tuyo. Aurelio Pérez está con nosotros. ¿Cómo se llama? Una última mirada. Escúchala. Silencio que no acaba. Para que su esposa. Una lágrima que me... Mucho, pero mucho. Tú diciendo adiós. Adiós. No te vayas todavía. No te vayas. Está naciendo el día. No te vayas. No te vayas, vida. Junior y su sonido, sensación Cuba. Luz. ¡Adiós! Enamorado. Ese tema para el lobo. Enamorado. Ese cazor, la gente de Zacateco. Yo no soy nada. La torre de la brecha. Te prefiero la muerte. Johnny, el sony, Kike, el gozo. Enamorado. Calúa. Calúa. De ti. Tortas y toda la banda. Arrudos de la pasora. De madrugada, de besos robados. Amor sin mañana. Así se llama. Y ahora sigo esperando. ¿Qué, qué? Sin saber cómo ni cuándo. Volverás para abrazarme. ¿Dónde estás, amor? El chico López. Vuelve pronto. Los vetas y las vetas. Toda la gente de Catepe presente. Y yo vuelve pronto que en mis noches no hay luna sin ti. ¿Cómo se llama? Por ti. Enamorado. De ti. Enamorado. Ahí. Sin ti. Yo no soy nada. No quiero perderte. Prefiero la... Fernando Latino. Por ti. Los gemelos fantásticos, mis carnales. De ti. Enamorado. Amor. De madrugada. De besos robados. Es amor sin mañana. El chirris y su esposa. Es totalmente preso de tu amor. Hoy con nosotros, Club Santa Julia. Cuando lo que es tuyo. Con orgullo viviré. ¿Cómo se llama? Proyecto Solidero y su esposa. Chalío de Tepito. ¿Cómo se llama la salsa? Soy vivo enamorado. Vení por ti. Enamorado. Así se llama. Sentí enamorado. Una lágrima que... Disco nuevo. Diciendo adiós, amor. Azul y rosa. Soy vivo enamorado. Vení por ti. Adelé para el plaquete de oro. Latin Kiss. Estoy enamorado. No te vayas todavía, que aún está naciendo el día. Estoy enamorado. Vení por ti. Ese tema lo empecé para... Haberte enamorado. El camellito de Neza. Déjame besarte, amor. Y su esposa. Estar a tu lado. Adiós. Estar a tu lado. Que, 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 que. Y de nuevo. Bien. DJ Angelán dos. ¿Y quién más? Matentes. Alza por el amigo, ping-pong. Andrés. Amar y los héroes. Soy vivo enamorado. Adiós. Sentí por ti enamorado. Sentí enamorado. Una lágrima que brote en tu cielo. Adiós, amor. Eso es mi amor. Soy vivo enamorado. Sentí por ti enamorado. Sentí enamorado. Toda la gente del sonido por Icuba. Oye, están con nosotros. Gracias. Llego enamorado. De ti enamorado, mi amor. Llego enamorado. Los caminos enamorados. De ti enamorado. Déjame besarte, amor. Yo quiero estar a tu lado. DJ Angelán dos. Ajá. Y de nuevo. Bien. DJ Angelán dos. Los atentes. Sí, papá. El último cachito de los coros. ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama? De ti enamorado. Adiós. Sentí por ti enamorado. Sentí enamorado. Así se llama. Para que brote y tú diciendo adiós, amor. De ti enamorado, mi amor. De ti enamorado. Ay. Sentí por ti enamorado. De ti enamorado. No te vayan todavía, que aún está naciendo el día. Sí, por ti enamorado. Ese tema para el amigo allá. Sí, por ti enamorado. Oye, está con nosotros, gracias. Sí, enamorado. Déjame besarte, amor. Yo quiero estar a tu lado. Oye. Y de nuevo. Y de nuevo. DJ con el campo. Los atentes. Sí. Oye un estreno con el campo. De ti enamorado. Bañando un disco pirata. Así se llama. De ti enamorado. De ti enamorado. ¿Qué? De ti enamorado. Una última. Para la banda. La música. Jimmy y sus elementos. Soy mi buena palabra. De ti enamorado. Oye lo que digo. De ti enamorado. No te vayas, vida mía, que sin ti no tengo vida. De ti enamorado. De ti enamorado. De ti enamorado. Se va. ¿Dónde estás, amor? Se va. Se va. Regresa, regresa a mi lado. De ti enamorado. De ti enamorado. Sigo esperando. De ti enamorado. Ya se va. Esperando sin saber, sin saber qué ha pasado. De ti enamorado. De ti enamorado. Saúl para Yareli. Por parte de Luis que la ama mucho. Lo que es tuyo. Siempre amor. Recuerdo con orgullo. Bueno, pues amigos, continuamos adelante para toda esa linda gente. El tema se llama para toda la gente que está con nosotros. Tú lo conoces, tú lo has bailado, la música que nos enseñaron a trabajar. El señor Ramón Rojo Villa, Sonido de la Changa, que lo vamos a tener el próximo día El día 14 de octubre, ahí en la calle de Rivero, casi esquina Toltecas, Sonido de la Changa, Sensación Caney, Caribe 66, La Nueva Voz, Lopita, La Cigarrita, Radio Voz, y naturalmente... DJ Ángel Campos. ¡Escúchala! ¡Cualquiera resbala y cae! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¿Qué cosa? ¡Ahora! Pa' lante, pa' lante, pa' lante Que se abra la rueda Pa' lante, pa' lante, pa' lante Alza para mi carnal, sonido alcohol Ajá Sonido alcohol, no alcohol La tomada Y cuando está lloviendo Cualquiera refala Richard TV Y cuando está lloviendo Cualquiera refala Pa' lante, pa' lante, pa' lante No sigas más Que venga la guaracha Pa' lante, pa' lante, pa' lante No sigas más Oye, tira Las ajas están llenas de agua Y cuando está lloviendo Ándale para el Club Venezuela con nosotros Y cuando está lloviendo Cualquiera refala Como dice Cualquiera refala Ay, pero cuando está lloviendo Proyectosolidero.com Pero bueno Así Así Cualquiera refala Pero mira Hacemos otros Hacemos otros La Perris Ahí va Andas con todo Eso Ahí somos Ahí somos Amigos Mata Ya nos acompaña Sí, señor Ahí Bonito el piano Dino Frías Ándale ping-pong Sonido por Incuba Hoy con nosotros Hacemos otros Hacemos otros Dicen ¿Cómo se llama? Ahí Oye que se vio la rueda Salud Salud de Bonincuba De Tepito Echó la cola de modelos Tepito Ese camellito de Nesa Para el Club Miami Doña Díaz Tania Bombón Ay Tania Bombón Todo eso es tuyo Y lo que falta Ahí va Saúl Paribali Hernández Diego Carimia ¿Cómo se llama? Estrellas de Cuba Para Aram Y van Para mi gente de Cotepec Los nazis Está lloviendo Ahí va Gaby de Culhuacán Ándale Chirris Póngase a bailar Mi Chirris Me va a regañar el Pille Si la regreso Adiós Todos los peques de la raza Báilala La madrina Mayra Azul y rosa Ahí va Venga ese piano dice DJ Ángel Campos Señoras y señores Estamos trabajando como siempre lo hacemos Marcando la diferencia El estilo y el sabor Esto es Hecho en la colonia Morelos Te invito Ya viene Pille Miranda Omar y Laurita A esa mora David de Suez de Cuba Chingo que no lo veía Qué milagro El último piano Cómo se llama Cómo se llama Cualquiera de mal Ellos son el Club Santa Julia Cualquiera de mal Aún teniendo el toque Cualquiera de mal Pero mira sonerito Sonerito Vamos a gozar Cómo se llama Cualquiera de mal Pégase sabor Solito el piano Solito el piano DJ Ángel Campos Ese camellito de Nesa Sabor Señores ya nos damos Pero nos damos con un buen sabor de boca Sí Esto es Karen la sabrosura Ángel Campos Sonido Campos de Tepito Esto es Eso es Lle nos damos con un buen saludo Se va La nena de la Ramos Villana La única y original ¡Ahí! ¡Ándele, Pachuquito! ¡Ya nos damos gracias! DJ Ángel Campos ¡Sale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Flaquito de oro! ¡Gimme sus elementos! ¡Allá nos vemos 6 de octubre! ¡Eso! ¡Ahí están empezando a travieso! ¡Me están en la rueda! ¡Y los amos de la noche! ¡Ahí va! ¡Ya nos damos gracias! ¡Esto fue! ¡Solido Boricuba de Tepito! ¡Ahí va! ¡Otro cachete! ¡Otro cachete! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Richard! ¡Transformate! ¡Richard TV! El Club Miami Antonio Díaz ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Adele Beto Barranco! ¡La barrancomanía! ¡Y mi chavo el Moy! ¡Se aprendió! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pero bueno vamos a Guarachí! ¡Pero bueno vamos a Guarachí! ¡Oye rumba buena! ¡Alema un campazo de mi viaje! ¡Solido! ¡Ca-c-campos! ¡Vamos a Guarachí! ¡Alema un campazo de mi viaje!